Hola, yo soy Ismael Guzmán Valdivieso, soy técnico académico en la red de biología evolutiva en el Instituto de Ecología. Soy Biorgo Marino y soy un técnico de apoyo a la investigación. Actualmente dentro del departamento mi apoyo a la investigación está dirigido a dos investigadores. Nos dedicamos principalmente al estudio de parásitos de peces, de vida silvestre y de también de importancia acuícola y también mi apoyo a investigaciones con otro investigador que hace interacción ecológica de plantas y herbívoros y actualmente inclusive incursionando con plantas invasoras y conocer cuál es su dinámica de su establecimiento aquí en el centro del estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!